El año del mes El verano que nunca llegó. La historia de cómo un año en el que el verano que se esperaba que llegara no llegó precisamente por un efecto climatológico bien interesante que para la época que se dio, el año 1816 imagínense, no había explicación alguna de por qué no llegaba el verano, no se sabía por qué y tiempo después con ciertas investigaciones y atando cabos se empieza a entender por qué. Pero por qué el interés de William Ospina sobre este fenómeno? Porque fue el mismo año en el cual dos personajes como lo son Mary Shelley y Lord Byron, grandes autores de la literatura romántica y de terror, se inspirarían para crear algunas de las más tenebrosas criaturas que han poblado la literatura. La cita dice de la siguiente manera, supongo que a lo que llamamos inspiración es a ese estado alterado que nos hace capaces de leer centenares de páginas de estilo intratable, solo por la esperanza de encontrar algún dato que cuadre en el mosaico, algún nombre que abra perspectivas a la historia, un detalle trivial que en nuestra curiosidad valoramos más que un diamante. Creo que nos viene además muy bien para el tema del documental, cuando usted realiza un documental es importante que se apasione por el tema, ante todo un documental es un proceso investigativo y de ordenar, reordenar esa investigación que usted realiza y hay que apasionarse por el tema para llegar a lo más profundo de él, esculcar cada uno de los detalles, cada una de las perspectivas, ver qué no se ha contado por ejemplo. Bueno, hablemos de un último género que nos queda faltando dentro de lo que nos trata Bill Nichols, vamos a hablar de un grupo de documentales que se diferencian bastante de los que hemos visto anteriormente. Por un lado está el documental poético, documental poético al que Bill Nichols hace una leve referencia, es un documental que se esfuerza más, digamos, sigue siendo un documental, sigue teniendo relación con la realidad, pero la forma, el tratamiento en que lo realiza el director atiende más a los recursos audiovisuales que utiliza para transmitir un mensaje más a partir de metáforas y de trabajar elementos como los sentidos. Entonces, este elemento metafórico, si bien está documentando, no se limita simplemente a mostrar una realidad, sino a generar una interpretación de esa realidad a partir del sentimiento, de la forma de sentir del autor que lo quiere expresar y que quiere hacerle sentir eso mismo a su espectador. Por otro lado, tenemos el documental reflexivo, más propiamente del que nos va a hablar Bill Nichols, en el cual sí ahonda un poco. ¿Y por qué nos tratamos juntos? Porque tienen cierta relación, ya lo vamos a ver. En el documental reflexivo, de lo que se trata es de usar esas mismas herramientas audiovisuales, pero para llamar la atención, mucho ojo a esto, sobre el proceso de realización mismo del documental. Es decir, cuando usted ve un documental reflexivo, no solo está viendo el tema que se está documentando, también le están documentando el cómo se hizo. Y no simplemente por mostrarle cómo se hizo, sino porque esa manera de realizar el documental es importante para la historia. Y allí se genera el elemento reflexivo. No hay que confundirlo con la reflexión que pueda generar un documental, porque todos los documentales generan una reflexión al espectador, en especial cuando son de temas sociales, temas ambientales. Hay una reflexión. Pero cuando hablamos desde la posición de Bill Nichols, del documental reflexivo, hablamos de que se hace una reflexión sobre la realización misma del documental. Vamos para clarificar un poco, podemos encontrar pequeños tintes en varios documentales, en algunos casos totales. Por ejemplo, la batalla de Chile de Patricio Guzmán. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. Tenemos un documental, digamos, de corte expositivo en su mayoría, pero hay un momento muy especial en el cual vamos a ver esa luz reflexiva, una toma donde el camarógrafo filma su propia muerte. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. El resto de las Fuerzas Armadas no secundan la acción. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Un poco más tarde, Leonardo Hendricksen, camarógrafo argentino, firma su último plano. No sólo registra su propia muerte, también registra, dos meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Este momento en el que vemos que el camarógrafo filma su propia muerte, que filma un soldado y cae, nos hace pensar no sólo en el tema que estamos viendo, sino en el proceso de realización del documental, en el riesgo que corren los realizadores para poder contar estas historias, en este caso, por ejemplo, del golpe de estado y la dictadura de Pinochet en Chile. Allí es donde se genera el elemento reflexivo. Otro caso muy, muy importante que a mí me gusta muchísimo y que me parece bastante clarificador de qué es un documental reflexivo, es el documental Cinco Cámaras Rotas. Yo nací y viví toda la vida en Belayín, una ciudad que está viviendo entre los telales. La ciudad que está viviendo dentro de las ciudades del norte, de las ciudades del norte. Estas son las 5 caméras de la vida, todas las caméras de la vida. Estas son las caméras de la vida, todas las caméras de la vida. Estas son las caméras de la vida, todas las caméras de la vida. Estas son las caméras de la vida, todas las caméras de la vida. Es un documental que nos cuenta la historia de un hombre en Palestina, en una pequeña aldea de Palestina, en el marco del conflicto allá de Medio Oriente. Lo que hace un documentalista acá es centrarlo en una aldea, que es su propia aldea. El documentalista es un habitante de esta aldea que tiene la necesidad de grabar todo el tiempo. Cuando empiezan a nacer sus hijos, él empieza a filmar, le regalan una cámara y empieza a filmar a sus hijos, pero al mismo tiempo empieza a darse la ocupación de territorio de parte de Israel, la ocupación del territorio palestino. Y ellos comienzan un proceso de resistencia pacífica que él, ya con cámara en mano, empieza a documentar. Se llama 5 cámaras rotas porque cada cierto tiempo, en ciertas coyunturas de la historia, le rompen una cámara y él se ve obligado después a conseguir otra para seguir documentando en el proceso. Y a medida que va documentando este proceso con sus 5 cámaras, vamos viendo cómo sus hijos van creciendo con otra perspectiva que ya no es tan pacífica como lo pretendían, digamos, sus padres, sus antecesores. Un gran documental que todo el tiempo está atravesado por la forma de realización. Es el realizador quien está enfrentando la historia y que muchas veces se enfrenta incluso a dilemas éticos, de si debe grabar o si debe meterse en las situaciones, apoyar a alguien, salvarle la vida a alguien, decidir entre si debe grabar o debe intervenir en la situación. Esto hace que, digamos, el elemento reflexivo sea muy poderoso en este documental. De alguna manera tiene una relación con el documental interactivo, pero acá el ejercicio es mucho más sobre reflexionar sobre el ejercicio de la realización cinematográfica y de la realización documental. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto me ayudará a realizar la vida y a seguir viviendo. Entendemos que es un documental porque tiene ciertos elementos como la cámara en mano, como entrevistas, imágenes de apoyo, imágenes de archivo. Esto nos lleva a entender que es un documental, pero ¿no se podría acaso realizar o contar una historia que no sea verdadera a partir de las mismas herramientas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si decidimos hacer un documental sobre, no sé, sobre los ovnis que conviven entre nosotros? No tenemos pruebas de que convivan ovnis entre nosotros, pero podríamos contar una historia, hacer entrevistas, poner a unos actores a decir que efectivamente los han visto, que efectivamente conviven con ellos. Podemos incluso poner a alguien a actuar de ovni y decir que logramos una entrevista con uno de ellos, poner imágenes de archivo, crearlas. ¿No? Fácilmente y sobre todo con la tecnología de hoy en día se puede hacer. Esto no quiere decir que sea verdad, pero tiene un formato documental. Entonces, el falso documental nos cuenta historias que no son verdaderas, pero es importantísimo dejar en algún punto claro al espectador que la historia no es verdadera. ¿Por qué de lo contrario incurriríamos en un engaño? Y precisamente el objetivo del falso documental es cuestionar al espectador, decirle, ¿será que eso que usted ve, por ejemplo, en los noticieros todos los días o en los documentales que usted ve, será que necesariamente es cierto? Hay unos cánones que nos dicen que es real, pero si esos cánones se pueden falsificar, entonces no tendríamos que poner en duda absolutamente todo lo que vemos. Nos podrían estar mintiendo en el noticiero o en un documental, contarnos cosas que supuestamente son verdad y en realidad, ¿no? Ese es el objetivo del falso documental, poner en duda los discursos de la realidad, los discursos del documental. Y ahí vamos a encontrar grandes falsos documentales, por ejemplo, como F de falso de Orson Welles. Could this lady, if she wanted to, answer this question, is there, or was there, a secret link between the world's richest painter and the world's richest man? Bueno, Picasso es el más grande fenómeno de nuestro tiempo. Nunca existió que un pintor pudiera, con un movimiento de su mano, lo que necesariamente no involucra más de 10 segundos, ese movimiento de su mano se transforma en oro. La historia de un falso biógrafo que hace la biografía sobre un falsificador de cuadros, una cosa maravillosa. También podemos encontrar documentales, falsos documentales, por ejemplo, como Selig. Selig es un falso documental realizado por Woody Allen. Woody Allen normalmente no hace documentales, él hace ficción y en su primera temporada ha sido una ficción de humor increíble. Las películas del tipo son muy, muy, muy buenas, muy graciosas, muy intelectuales también. Y en un determinado momento decide hacer un falso documental sobre un hombre que, dependiendo de con quién esté, cambia su aspecto, su forma de vestir, su forma de verse. Evidentemente, a todas luces, uno entiende que el tema es falso, que no es cierto, pero usa todas las herramientas del documental, imágenes de apoyo, de archivo, entrevistas, incluso hace algunos efectos especiales para hacer aparecer a Selig, el personaje principal, junto a personajes históricos, lo que le da todavía más verosimilitud y cuestiona todavía más al espectador sobre las capacidades que tienen los medios para mentir. Y por otro lado, está un documental que vamos a ver cuando veamos documental colombiano, que ya será el próximo video, arrancaremos con ese tema, el falso documental Agarrando Pueblo. Es todo un paradigma dentro del documental colombiano y latinoamericano, de hecho, es el primer falso documental hecho en Latinoamérica. Cuestiona también los discursos de verdad que rodean al documental, una vez más cuestionando la relación entre la realidad y el documental. El documental de ensayo es otra cosa bien curiosa y bien interesante. El documental de ensayo es básicamente un ensayo, como podría ser un ensayo escrito, donde se desarrolla una tesis defendida por el autor, pero en audiovisual. Y por medio del audiovisual, las distintas herramientas audiovisuales se van desarrollando estos discursos. Se utiliza muchísimo el montaje acá, se utiliza muchísimo, por ejemplo, textos, voces en off, para poder desarrollar este tema que el autor quiere, digamos, plantear, defender, plantear su punto de vista como se hace en un ensayo. Grandes documentales de ensayo, por ejemplo, como San Soleil, que es una cosa salida de los cabellos, San Soleil de Chris Marker, uno de los grandes directores franceses de la época de la nueva ola francesa, todo un documental de ensayo. El me parlai de Sheishonagon, una dame d'honneur de la princesa Sadako, al principio del XIe siècle, la periodo de Heian. ¿Sé tan jamás o se joue l'Histoire? Los gobernantes gouvernais, ellos s'affronten en una estrategia complicada, el verdadero poder era detenido por una familia de regentes hereditaires, la cour de l'Empereur no era más un lugar de intriga, de jeu d'esprit. Y este pequeño grupo de Oasis ha dejado en la sensibilidad japonaise una trace altamente profonda que todas las imprécaciones de la clase política, en aprendiendo a tirar de la contemplación de las cosas las más tenues una especie de reconforto melancolico. Sheishonagon había la manía de listes, listes de cosas elegantes, de cosas desolantes, o incluso de cosas que no vale la pena hacer. Entonces, dejandoles estas tres últimas modalidades, digamos, o esta última modalidad que tiene estos distintos tipos de documental dentro de sí, acabaríamos esta primera sección que es como las modalidades documentales según Bill Ecos. Vamos a hablar del documental web y del documental colombiano y latinoamericano que nos viene como de mucho interés. Compañeros, que estén muy bien y que lleven como muy buenos procesos esos documentales.